Conteo 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 significa que cuentes hasta 10 hasta llegar a 0 y en ese momento le dan todos listos y el combate inicia 9 9 Promo Promo Mano, ahora sí hay que dar la talla Después de ganar 13 ya no nos podemos echar para atrás Jamás que lo que es La técnica SWAT Mano, la técnica SWAT Panitas estos son de esa gente que anda con dragones armaduras y mierda Es que me imagino la gente Yo estoy en plata 5 ahora mismo Los locos están por ahí por diamantes El maestro No marico, aquí nos van a hacer el amor Preparen ese culo Unidos Unidos como siempre No se es intimidad No se es intimidad Pa' donde sea Pa' donde sea Allá a la verde Eh, eh Sin miedo al éxito Me lancé Dale, dale, vamos pa' la verde Sin miedo al éxito Marico, sin miedo Listo Una parrandente con nosotros Jajajaja Mierda marico, caí pero malísimo Me tardé como 3 años en caigo Armoring A punta espadita ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, brother? ¿Dónde? Loco, tengo ubicación Ya va marico, que estoy aquí en todos lados Estoy yendo a plomo aquí Estoy yendo a plomo aquí Toma, 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 gafas, toma ¿Dónde, dónde, dónde? Vale Hálame Ya, ya estamos juntos Ahora sí nos podemos organizar Listo, 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 listo Mira, yo quería comerme una avena por aquí Marico, ¿verdad? Es pa' la derecha, es su A la derecha, escucha gente Sí, aquí Vamos, David Lo empollé, lo empollé Abajo, empollado Empollado, empollado Recoge Esa arma Mira, Jesús le están metiendo Vamos con Jesús Muerto, muerto, muerto ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ya lo tomé, ya lo tomé ¿Muerto o pollo? Pollo, muerto, pollo, muerto Cofrecitos aquí Eh, habilidad Epa, escuché gente por aquí Eh No sé, escuché como Escuché, epa No, marico, ¿por qué me haces eso? No, marico Pero por eso, no la rompas, marico Si ves un revolver, me lo Me dice, marico Ese es el arma que más me gusta Ah, mala Mala mía Perro Es que no lo quiere agrodesarme Epa, gente Llegate, llégate Llegate ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, hay alguien aquí ¿Dónde? En 300 En 300 Metele, está sonado Pollo Kentucky Está frito ya Pollo, Kentucky Oye, para no decir muerto, pollo ¿Para que nos confundimos? Tienen aquí pillado Los panas estos Mira, aquí En 150 En la casa Ok Voy a tirarle una vaina para despotearlo, ya Se fue de aquí Ya lo vi, ya lo vi Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Mierda, marico, atrás mío Me escuché el plomo Me escuché el plomo Me escuché el plomo por aquí atrás también Mierda Aquí está Adentro de la casa Abajo Marico, me van a reventar Listo Listo, cayó, cayó Listo, cayó el plomo por este pollo Epa, aquí afuera hay uno, Bon En 210 200, 200, 210 950 Ahora, mírala Pollo Kentucky Ya voy a mejorar la El reta este De las curas Epa, gente 345 En un dragón Mosca Voy para allá Ayuto No tiene escudo ya Hijo de puta, anagona, escopetazo Pollo ¿Por qué no te mueres de una vez? Pollo de verga Frito No hay nada Cuanto que joder El pollo Coño, ya me puede hacer el arma o ¿Ya? Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Ya vi, ya vi, ya vi Apúrate arma de verga Dame un francotirador Toma Buena, coño Buena 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 Casi tumba el pollo Marico, se fue a volar Cuño, no se terminan de hacer la vaina Marico, vayan contra ese pollo de merga Mosca, David, que ya debe haber revivido Si viene la zona Pendiente, pendiente, pendiente Pendiente, pendiente Pendiente, pendiente, pendiente Pendiente, pendiente Voy, voy contigo, David Listo Ahí está, papu Mira el marcador, papu Coño Mira Recoge, recoge, recoge Recoge, recoge La zona La zona Corre Corre Epa, mira, gente en 285 En la casita roja Marcalas Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? No, no, aquí ya No lo marqué Ah, yo vi otro entonces Mierda Bueno, me lancé, voy para allá No, marico, llégate No te puedes ir solo Mira, hay otro por aquí Aquí, aquí No más huevos Te cayó este huevo No vamos, no vamos Sí, sí, aquí está Estoy aquí, ya lo vi Huevona, ese loco le cayó de todo, huevón Estoy lanzando martillo como un desgraciado, oye Donde se mueva, se muere Fuera ¿Quién falta? ¿Quién falta? Faltaba otro Había otro en la casa de la derecha, pero no sé qué se habrá hecho Eh, movámonos, movámonos 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 A esta zona ¿Ya? ¿O está tan rápido? Estamos lejos Sí, sí, vámonos, vámonos Estamos lejos 400 metros, vamos, vamos Dos vi Mosca, Daniel Ahí está, ahí está Mírala 400 al escudo Atrás de la caja Sáquese, sáquese Sáquese Ahí denlo Merga, ese pollo teníamos debido, ¿ya? Ok, ok Ya queda un escuadrón Queda un escuadrón por lo menos Epa, disparan Está aquí, está ahí, está ahí Mira, aquí hay uno Mira, aquí hay uno, entrero Métele Pollo Pollo Está en el piso de arriba Está escapando Aquí dentro de esta casa, aún Murió No Toma, lo reventé, lo reventé Se fue al duendecito, se fue, se fue, se fue Al pollo, marico Al pollo lo mate Al pollo lo mate, weón Ok, ok Estoy persiguiendo al duende, weón Este... Mira, activa Va para la forja Queda un escuadrón así, weón Creo que ese pollo era un carajo del conteo Míralo allá 255, le metí Puse un plomazo, weón 255 allá Ok, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Epa No tiene escudo Pollo Toma Muy bien Vetele Vamos, siete Mira Hay alguien aquí Mira ¿Dónde? Lo marque, lo marque, lo marque Voy, voy, voy 86 Vamos para allá Voy para amarillo, para amarillo Le di, le di Ya lo vi Le di otra vez Ahí está marcado, ahí está marcado Pollo Lo volví pollo Listo Mierda, lo bate, mamacuevo Lo bate a puta martillo Total Uy, boli, loco Que tiene, que tiene Armadura Activo, activo ¿Cómo lo haces a ti, Daniel? Estoy full Con el click Vamos a forjar, creo Cuidado con la forja, no hayan Está allá campeando Si, vamos, mosca Es aquí, no, la forja Aquí adentro Sí, en ese granero Bueno, mosca, vos Activos Mira, creo que lo vi Ah, no, no, no Una falsa alarma Alguien, quedan dos nada más No, es mentira ¿Quedan dos? Sí Qué mierda que creamos, huevo Marico, no jodas El loco se hizo millonario Del negocio aquí Sí No veo gente Pendiente, huevón si yo estoy buscando marico deben de venir caleta para no hacer ruido epa quien fue ese? pillado, pillado, pillado epa aquí, lo pillé aquí, atrás del árbol voy se fue, aquí el granero míralo ahí en la casa aquí ahí está despoteado ahí está despoteado atrás de la piedra esa mira aquí hay uno aquí adentro de la casa, míralo adentro de la casa quedó ahí dentro salió uno, quedó uno quedó uno cerremos las forjas van a tener que venir si epa, me reventaron un esnei paso no sé espotealo espotealo ahí ya se me dio uy marico como fue eso? pollo, pollo parece que me mataron donde estaba marico está aquí abajo está aquí abajo está abajo está abajo matelo se volvió se volvió pollo 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 ahí está marico ese hijo de puta míralo allá como corre el hijo de puta pollo ese huevón está aquí en esta casa creo mierda marico qué tonto está arriba está arriba está arriba está arriba mierda mamá huevo pero quién es este huevón le puse la red mierda me reventó marico cuidao ay ay me mata cuidao viene, viene, viene pendiente me mató me mató pero está bien marico no pierdan huevón ja 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 me mató jajaja aquí arriba aquí arriba y métele un duro y y el caña coño jajaja sin victo nos fuimos pa la Marico, era un crack Ah, mira Justo Justo cambié mi arma, los iba a matar Yo creo que era cristal Nos iba a pasar el huevo por la nariz Marico, casi, casi Si nos viola los cuatro Tienes marico Yo quedé con doscientos de vida Quedé con doscientos, literalmente Ah, cierto, es que es cierto que él dijo Yo ando buscando solo versus escuadra hace rato Una huevona Mira a la huevona De puta Marico, que locura huevón Nada más huevo No, 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 no No, no, no